En este video te mostraremos cómo compartir tu ubicación en WhatsApp. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a que le des like si estás emocionado por aprender a compartir tu ubicación en WhatsApp y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Vamos a empezar. Compartir tu ubicación en WhatsApp es una función útil, especialmente cuando quieres encontrarte con alguien o hacer saber a tus amigos y familiares dónde estás. Aquí te explico cómo hacerlo. Abre tu aplicación de WhatsApp en tu smartphone. Navega al chat donde deseas compartir tu ubicación. Puede ser un chat grupal o una conversación privada. En el chat, toca el ícono de adjuntar, que usualmente está representado por un clip o una cámara, dependiendo de tu dispositivo. De las opciones que aparecen, selecciona Ubicación. WhatsApp detectará tu ubicación actual automáticamente. Si quieres compartir esta ubicación, simplemente toca el botón de Enviar. También puedes elegir una ubicación específica de la lista proporcionada, tocar la ubicación deseada y luego tocar Enviar. Además, WhatsApp te permite compartir tu ubicación en tiempo real por una duración específica. Para hacerlo, sigue los mismos pasos para llegar al menú de Compartir ubicación. Después de seleccionar Ubicación, encontrarás una opción de compartir ubicación en tiempo real. Elige la duración por la que deseas compartir tu ubicación en vivo. 15 minutos, una hora u ocho horas. Toca el botón de Enviar y el destinatario podrá rastrear tu ubicación en tiempo real durante el periodo especificado. Eso es todo. Así de fácil es compartir tu ubicación en WhatsApp. Si encontraste este video útil, por favor, tómate un momento para darle like, comentar y suscribirte con las notificaciones activadas. Tus likes y comentarios nos inspiran a crear más contenido como este. Y suscribirte asegura que no te perderás nuestros futuros tutoriales. Para más tutoriales y guías útiles, visita nuestro sitio web en mediamagnetguide.com. Gracias por vernos.